Continuando con más información en este enlace universitario, se encuentra con nosotros aquí en el estudio el maestro Pedro Javier Vargas García. Él es coordinador del V Congreso Nacional de Educación que se está llevando ya a cabo en Tamaulipas y a nivel nacional. Antes de platicar sobre este congreso, muy buenas tardes maestro, bienvenido a Radio Web. Muy buenas tardes Carlos, gracias por darnos esta oportunidad, gracias a Radio Universidad también que nos permite este espacio para darle a conocer a la sociedad esas actividades relacionadas a este V Congreso Nacional de Educación. Sabemos que las actividades ya se están desarrollando, pero antes de platicar acerca en específico de qué es lo que se está llevando a cabo, coméntenos en qué consiste, cuál es la finalidad de este Congreso Nacional de Educación y que por supuesto involucra también a padres de familia. Efectivamente, como lo comenté en estos momentos, estamos en el V Congreso Nacional, es decir, hemos realizado ya cuatro congresos anteriores y hemos realizado también a la fecha dos encuentros nacionales con padres de familia y de maestros. Estos eventos, Carlos, son eventos estatutarios, lo marca nuestra norma estatutaria en sus artículos 57, 58, 59 y 60, que surgieron precisamente a partir de la reforma de Tepic Nayarit. Ahí el sindicato se comprometió a realizar de manera periódica estos eventos con la finalidad de escuchar la opinión de los diferentes sectores, de los diferentes actores sociales, es decir, de realizar una gran movilización social en todo el país para que todos opinemos en relación a nuestra materia de trabajo de los maestros, que es la educación. Actualmente, ¿qué actividades se están desarrollando en Tamaulipas? Sabemos que lo han estructurado por diferentes etapas. ¿En qué etapa van o qué actividades se están realizando, maestro? Efectivamente, a principios del mes de mayo, en una teleconferencia nacional que tuvimos la oportunidad de presenciar también aquí en Ciudad Victoria, con el doctor Fernando Sabater, un distinguido filósofo y educador español, nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, la maestra Elvester Gordillo Morales, dio a conocer esta convocatoria, en la cual establecemos las temáticas a abordarse en este congreso, así también ella, donde invitaba a todas las personas a participar. Dimos a conocer las diferentes etapas que precisamente arrancamos en ese mes de mayo y el mes de junio su etapa de escuela. Y en este mes de septiembre, conforme a esa convocatoria, en el mes de septiembre y octubre, en el que ya nos encontramos, estamos en la etapa delegacional. En estos momentos, estamos ya convocando a todas las delegaciones sindicales, a todos los centros de trabajo, a que elaboren ponencias, a que hagan espacios para el análisis, para la discusión y la propuesta educativa. Que escuchemos a todas las voces, que invitemos a los padres de familia, que invitemos a los maestros, que invitemos a todos aquellos que estén interesados en contribuir con sus aportaciones a mejorar la educación de México. Los maestros interesados, sabemos que la estructura está bien definida, pero ¿a dónde dirigen sus ponencias? ¿a dónde piden informes? ¿o cuál es la forma de organización? Ahí mismo, en la sección 30, está estructurada en 13 regiones. En cada una de las regiones hay enlaces y hay coordinadores, que ellos son los que tienen la información y los que van a convocarles a reuniones con la finalidad de organizar el trabajo en cada una de las regiones. ¿Cualquier maestro puede participar? Claro que sí, aquí el único requisito es que elaboren una ponencia para mejorar la calidad de la educación, se les va a dar a conocer los temas que comprenden a través de esta convocatoria, y también que lo hagan los padres de familia. Para nosotros es muy importante porque hay dos temas globales que encierran la convocatoria, donde les permite la participación a los padres de familia. Nosotros consideramos como organización sindical que el binomio entre los padres de familia y los maestros es indisoluble. Tenemos que ir de la mano juntos para una educación para nuestros hijos. Estamos platicando con el maestro Pedro Javier Vargas García, coordinador estatal del Congreso Nacional de Educación y Tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia. Una vez que pase esta etapa, ¿cuántas etapas más faltan para llegar al Congreso ya a nivel nacional? Bueno, estaríamos todavía posterior a esta etapa municipal, posteriormente la etapa regional, es decir, en cada región del Estado estaríamos realizando los eventos, posteriormente ya tendríamos la etapa seccional o estatal, y después ya en el mes de mayo estaríamos realizando en la Ciudad de México la etapa nacional. Como parte fundamental de esos trabajos o como el principal objetivo, pues es la elaboración, aparte de la movilización de toda la sociedad mexicana para que se involucren esas actividades educativas, es que finalmente podamos recabar las diferentes opiniones de todos los sectores sociales y darle forma a la propuesta educativa del CENTE. Esta propuesta educativa, por supuesto, con un grupo de compañeros conocedores de la materia, con investigadores y diseñadores, estarían conformando el documento rector, el cual se presentaría al próximo presidente de México, que resulte electo en los comicios federales del 2012. Más importante destacar que en el anterior Congreso Nacional, bueno, también el producto que resultó fue la propuesta con la cual actualmente se trabaja. Efectivamente, en el 2006 realizamos el tonático Estado de México en la etapa nacional, y de ahí surgió la propuesta educativa del CENTE para el México del siglo XXI, así lo denominamos. Y eso derivó en los acuerdos que se designaron el 15 de mayo del 2008 en Palacio Federal con el presidente Calderón, y que derivaron en los acuerdos de la Alianza, que comprende 5 ejes teorales y 10 procesos, y con los cuales se han venido avanzando de manera muy importante en los acuerdos. Maestro Pedro Javier, aparte de la solicitud de productos que le están pidiendo los profesores para participar, como son las ponencias o participar en talleres y otras actividades con miras a llegar a este Congreso Nacional, sabemos que están, alterno, efectuando una serie de teleconferencias. ¿Cuál es la finalidad de estas actividades en las que están invitando también a participar a los profesores? Sí, aquí en el Estado, por supuesto, hay un comité organizador que un servidor encabeza a nivel estatal, pero también a nivel nacional hay una comisión rectora que le da seguimiento a las diferentes actividades, y desde la Ciudad de México, con el propósito de arropar todas esas actividades académicas, se están realizando las teleconferencias, dije en su momento, de la del doctor Sabater, también tuvimos la participación del doctor Claudio X. González, que es el presidente de Fundación Televisa, tuvimos el premio Nobel de Química a Mario Molina Manríquez, y ahora vamos a tener el día domingo 11, que se cumplen 10 años de los atentados terroristas en las Torres Gemelas en Estados Unidos, tendríamos la participación del Dalai Lama, premio Nobel de la Paz, y que están todos invitados, aquí en el caso de Ciudad Victoria, va a ser el edificio que ocupa el Sartet, a la 1.30 de la tarde estaríamos presenciando esta teleconferencia. Pero estas son actividades que se organizan desde la Ciudad de México, desde el Museo de México Contemporáneo, ahí en el centro de la ciudad capital del país, estaremos recibiendo la señal vía internet, y lo vamos a estar presenciando aquí en el Sartet. Este domingo. Este domingo. Así es, pues interesante la actividad que están desarrollando con Miras a Llegar. ¿Ya tienen definida la sede nacional para cuando se realice el mayo próximo? Sería en la Ciudad de México, aunque no se establece todavía el lugar preciso, pero es en la Ciudad de México, su etapa culminante, la etapa nacional. Y en cuanto al Estado de Tamaulipas, en los congresos anteriores, ¿cuál ha sido la participación de los maestros? Ha sido nutrida y mucho, muy importante. En aquel entonces, incluso hicimos hacernos acompañados los niños. Los niños también opinaban a través de un evento que realizamos también de manera colateral con estos dos eventos estatutarios, donde le preguntamos el tipo de escuela y de maestro que quieren. Y escuchamos diversos tipos de opiniones. Entonces, ya comentaba antes de iniciar el programa, vimos algunos dibujos, porque les pedíamos a los niños de primero y de segundo que hicieran los dibujos sobre el maestro que quiere y la escuela que quiere. Y hubo una niña, una niña que dibujó a un maestro, pero no le puso orejas. Y cuando platicamos con ella que por qué no le he puesto orejas, dijo, ¿y para qué las quiere si no me escucha? Entonces, ese tipo de estudios para ese sindicato son importantes, porque nos permite conocer la opinión de los propios alumnos, nos permite conocer la opinión de los padres de familia, y sobre todo, algo que esto es fundamental para el sindicato, nos permite conocer la opinión de los maestros, los que viven en la cotidianidad del aula, la realidad educativa del país. Y por eso planteamos que los programas y planes de estudio, que todas las políticas educativas tienen que surgir desde abajo y no atrás de una oficina o de un escritorio. Esa es la finalidad también de ese propósito. Ahí está la oportunidad del maestro, que muchas veces también pudiera sentirse solo, abandonado en su plantel escolar. Ahí está la oportunidad para decir, bueno, esta es mi propuesta, esto es lo que yo veo en el aula y esto es cómo veo cómo se puede solucionar. Queremos agradecerle al maestro Pedro Javier Vargas García, él es coordinador estatal del V Congreso Nacional de Educación, ya nos platicó de los pormenores de los trabajos que se están desarrollando y de las actividades que seguirán efectuándose de cara. A la llegada a la sede nacional, que será en mayo del próximo año. Maestro, agradecerle algo que desee agregar. Pues invitar a todos, a todos los que quieran involucrarse en esas actividades que organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que queremos avisarle, a decirle a la sociedad en su conjunto, que este sindicato no es un gremio únicamente que se preocupe, se ocupe por las cuestiones salariales o prestacionales. Es un sindicato que también le interesa sobremanera mejorar la educación de México. Y para eso también estamos luchando los maestros desde este espacio, nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Le agradezco nuevamente y nosotros vamos a un corte de promoción. Se está llevando ya a cabo en Tamaulipas y a nivel nacional. Antes de platicar sobre este congreso, muy buenas tardes maestro, bienvenido a Radio Web. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a Radio Universidad también que nos permite este espacio para las anteriores. Y hemos realizado también a la fecha dos encuentros nacionales con padres de familia y de maestros. Estos eventos, Carlos, son eventos estatutarios. Lo marca nuestra norma estatutaria en sus artículos 57, 58, 58. ¿Cuál es la finalidad de este Congreso Nacional de Educación? Y que, por supuesto, involucra también a padres de familia. Efectivamente, como lo comenté en estos momentos, estamos en el Quinto Congreso Nacional. Es decir, hemos realizado ya cuatro congresos para darle a conocer a la sociedad esas actividades relacionadas a este Quinto Congreso Nacional de Educación. Sabemos que las actividades ya se están desarrollando, pero antes de platicar acerca en específico de qué es lo que se está llevando a cabo, coméntenos en qué consiste. Continuando con más información, en este enlace universitario se encuentra con nosotros aquí en el estudio, el maestro Pedro Javier Vargas García. Él es coordinador del Quinto Congreso Nacional de Educación. es coordinador del Quinto Congreso Nacional de Educación.